Hasta los más famosos pasan a veces una que otra vergüenza. Y es que la fama, los premios y el dinero no estarán nunca ahí para salvarlos de un buen azotón, porque cuando les toca, les toca. Bienvenido a Watchmojo Español. Hoy presentamos el top 10 de peores accidentes de artistas latinos en el escenario. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Número 10. Paulina Rubio. A la gente que trabaja conmigo, pónganme luces en el final del escenario, si no es muy difícil. Por andar queriendo repartir su amor, a la chica dorada se le acabó el escenario y se fue de boca. Ahora sí, literalmente, no como de costumbre con los medios. Por lo menos nos queda el consuelo de que a nuestra dorada Paul le debe haber amortiguado el golpe su abundante melena. ¿Qué guamazo me di? Durante un instante de total intriga, los campechanos pensaron que se habían quedado sin concierto. Pero Paulina se puso de pie, como toda una profesional, y continuó con su show. Todos los seres humanos nos caímos, pero nos volvemos a levantar. ¡Aquí! Número 9. Fer de Maná. Menos mal que no estaba en el muelle de San Blas, porque entonces esta historia sería muy diferente. Durante la presentación de Maná en el Festival Presidente 2014, a Fer se le movió el piso. ¡Bajan! Cayendo al piso de una altura de más de metro y medio. Sin embargo, el cantante se puso de pie de inmediato y continuó como si aquello fuera cosa de todos los días. Sus fans estaban tan preocupados por él, que al día siguiente subió un video a las redes sociales, asegurando que se encontraba bien. Eso es vivir para los fans. Caí a dos metros de altura, pero no me pasó nada, como los gatos. Me di la vuelta en el aire y caí. Número 8. Gloria Trevi. Estaba iniciando una canción, mira, vamos a ver el video. Ay, mira, mira. Estaba iniciando de una forma muy sensual esta canción. Acostada. ¡Y mira, mira! ¡Aaah! ¡Pero Gloria! A estas alturas de su carrera, Gloria Trevi es una verdadera experta con maestría y doctorado en caídas, raspones, desequilibrios y sentones. Pero nada de eso le ha impedido, hasta la fecha, bailar, brincar y apasionarse como en las mejores épocas de pelo suelto y doctor psiquiatra. Además de todo, están esos fervientes fans que, literalmente, la arrollan a besos a cada oportunidad. Ay, Gloria, pareciera que los moretones son tu destino. Eso sí, nos encanta que se tome la vida con sentido del humor, asegurando. ¿Eh? ¡Pero se queda adelante! ¡No me caí, yo así bailo! Número 7. Bad Bunny Bad Bunny, sufre aparatosa caída en Panamá. ¡Ay, Dios mío! Este reggaetonero que se caracteriza por siempre entregarse a su público, se entregó un poquito de sobre en Panamá. Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, sufrió una caída del escenario a la mitad de su concierto. Oye, ¿se murió? ¿Qué pasó? Es de admirar que, adolorido, sangrado y malherido, intentó continuar, pero solo pudo con una canción más y simplemente se derrumbó. Como consecuencia de este accidente, el cantante se vio obligado a cancelar varios conciertos debido a todos los golpes y dolores que sufrió. Obviamente en el video no se ve cuando caigo, simplemente se ve cuando ya desaparezco de la vista de la gente, pero así mismo fue para mí, yo no sé cómo carajo caí. Número 6. Premios Oye. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? La lluvia, los escenarios y los tacones altos son, por regla general, una fórmula fatal para las cantantes. Y el escenario de los premios Oye no fue la excepción. A Patty Manterola los tacones le jugaron chueco y sopas que baja a darle un beso al suelo. Eso sí, es de admirar que con gran temple convirtió aquel mal paso en algo casi sensual al levantarse. En cambio, Dulce María, la integrante de RBD, se vio un centón imposible de disimular ni rescatar. Aún así, la valiente cantante jamás se detuvo. Número 5. Jerry Rivera. El salsero Jerry Rivera dio el azotón. En su presentación en Ecuador, este famoso salsero no pudo ni empezar su concierto debido a una terrible falla técnica. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que los cantantes aparezcan mágicamente en el escenario, ya sea subiendo, bajando o usando cualquier clase de artificios. Lo que uno nunca está preparado para ver es que el mentado aparatejo se colapse mientras nuestro cantante favorito está aún en él. La plataforma que lo llevó a emerger sobre el escenario tuvo una falla técnica y segundos después esta colapsó y los presentes fueron testigos de cómo el escenario se lo tragó. Este accidente terminó en hospitalización y una ostentosa operación de rodilla que dejó al artista en cama por varias semanas. Número 4. Vicente Fernández. El chorro más famoso de México, Vicente Fernández, sufrió tremenda caída. Don Chente es uno de esos machos alfa, lobo plateado, pelo en pecho, voz de trueno, que no tienen pacho en salir al escenario con el micrófono en una mano y la botella a medio consumir en la otra. Lo curioso es que estar pasadito de copas nunca ha sido la razón de sus caídas. Y no me caí, me tropecé. Uno de sus accidentes más memorables se dio después de que una chica le pusiera tremendos besotes. Y no podemos decir a ciencia cierta si lo dejó sin aliento o si él tropezó con las bocinas. Lo que es indiscutible es que nunca dejó de cantar. Pero también todos vieron que jamás dejé de cantar y me querían levantar como si fuera un viejito y yo dije ¡eh! ¡a la m***! Número 3. Jacqueline Andere. Y es que justo cuando subió al escenario para develar la placa, dio un mal paso y cayó al foso de la orquesta. Durante la develación de la placa por las 100 representaciones de la jaula de las locas, esta artista de plano le cayó a la orquesta. Tanto su hija como productores y actores corrieron a su rescate creyendo lo peor. Pero la actriz salió con la mejor de las sonrisas y haciendo chistes al respecto, diciendo cosas como... ¿Quién no se ha caído en este escenario maldito? Sí, él se cayó, se abrió la cabeza y se lastimó el pie. Beto creo que fue una costilla y un dedo. Este escenario de 360 grados se ha convertido en algo peor que una trampa de zoo que ha sido responsable de resbalones, golpes y caídas a diestra y siniestra. Entre sus víctimas podemos nombrar a Beto Cuevas, que cayó en un elevador abierto, fracturándose un dedo y fisurándose una costilla. Abel de MDO, quien se abrió la frente y se lastimó un pie. Y a Irán Castillo y María de Caló, quienes no se rompieron nada, pero sí se llevaron tremendos moretones. Las caídas de ambos cantantes no solo fueron escandalosas, pues como era de esperarse, los dos sufrieron terribles lesiones. Antes de revelar nuestro puesto número uno, aquí están algunas penosas menciones honoríficas. José sufrió una caída durante su presentación en la ciudad de Querétaro. El príncipe de la canción dio un paso en falso y cayó del escenario. ¿En el camerino? ¡Gualia! Todos sabíamos del concierto de Shakira en la ciudad de Nueva York. Se habló de una fuerte caída, se explicó todo. Esto fue el comienzo de su gira mundial. Número uno, Juan Gabriel. Y Juan Gabriel recién entra en calor. Hace sus pasos típicos con la soltura de un hombre mucho más joven. Si no te enteraste de esta caída monumental, tienes que estar viviendo en una cueva en medio de la nada, o en un agujero muy oscuro y profundo, como en el que terminó el divo de Juárez durante uno de sus conciertos. Da unos pasos de fantasía. Y tropieza. Aunque la caída resultó bastante ostentosa y todos corrieron a su rescate para sacarlo del escenario en camilla y llevarlo rápidamente al hospital, la realidad es que nuestro adorado Juanga solamente sufrió lesiones en las muñecas. El cantante mexicano fue trasladado a un hospital donde se confirmó que afortunadamente solo sufrió lesiones en sus muñecas. Y pronto estuvo como nuevo para seguir cayendo. Que diga... cantando. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. ¡Gracias!